Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hace por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Y aunque en cueros no hay donde escóndelo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a creer Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo con la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y le saño labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a coser Si no gusto Y hacer lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras anden ellas Su pared Quien me tiene palomas Al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer La otra opina Que qué se le va a creer Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo ¿Mujer contra mujer? Mujer contra mujer Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer Amén